Hoy estamos aquí en casa de mi comadre pasando un día familiar, aquí entre amigos, estoy aquí solo grabando este audio, pero aquí estamos hoy para pasar un día menos agradable, en el día de hoy domingo, domingo hoy no, no sé que día de, del mes de octubre, el, a ver, el doce, hoy estamos aquí, el quince de octubre, hoy es el día de Santa Teresa, felicidades a todas las Teresas, a todas esas personas que están aquí, siempre, en Facebook, en Twitter, en Cuentacubre, yendo a vuestro amigo Ricardo Montaño en directo, en diez minutos se lo contamos, en las mañanitas dulces de Ricardo Montaño, en los atardeceres, y en las noches mágicas de Ricardo Montaño, en diez minutos se lo contamos. Aquí estamos en directo con, pasando un día, pues estupendo, una temperatura, no sé cuánto puede haber de temperatura hoy, no, aquí se acerca nuestra amiga Pilar, no sé si quiere decir algo. Hola, buenos días, pues aquí vamos, ha pasado un día de, entre amigos, de aquí sanluqueño, me ha dado mucha alegría de venir a visitaros, porque yo, San Luca, me gusta, y, y bueno, he visto que hay unas casas muy señoriales, y tiene mucha riqueza arquitectónica, así que, enhorabuena a los que viví en San Luca, y a estos amigos por este domingo tan agradable. Aquí, nuestra querida amiga Pilar, que no sé qué, ¿de dónde Pilar? De Sevilla capital, aunque soy de, de Jaén. Muy buena andaluza, de donde sea, pues los, como toda andalucía, ¿no? Todas las tierras tienen todos los lugares, todas sus capitales, sus provincias son, cada una tiene su encanto. Y aquí estamos, pues como decía, con esta temperatura agradable, aquí a la sombrita, bien acompañado, y los demás están por ahí preparando, pues, ¿qué hemos preparado para comer hoy? Pues, un aliño de pimiento, y otro aliño de patatas, cocidas con su, con todo su avión. Pimiento rojo, con cebollita, fresca, delito, huevo duro, maíz, su aceite, su vinagre, y su poquito de sal, y después unas patatitas alineadas, cocidas, con tomate, cebollita, también un poquito de maíz. Y aquí, atún, huevo duro, sin alcohol, ¿eh? Y aquí nos acerca una cervecita, a mí me han dejado aquí, como yo soy negro, no me ha querido traer nada, aquí la amiga, hasta con, hasta con, ya va a su bola, no se entera de nada. Pero así somos, bueno, así es la cosa, así es la cosa del directo, le da el sol a la cabeza y no, le trae aquí a Pilar y a mí me deja mirando. Toma, amiga, a compartir, los domingos es para compartir, como buenos hermanos. Ahí va, ahí. A vuestra salud, gracias Pilar. Compartiendo siempre los mejores momentos, y como digo, pues aquí entre amigos que están por ahí, que faltará el resto. Aquí en el lugar de Barramedo estamos 15, ¿no? Hoy es el día de Teresa, ¿no? Ah, hoy nos hemos felicitado. Hoy es el día de las Teresas, de Santa Teresa, ¿de qué? Ávila. De Ávila. Sí, sí, sí. 15 de octubre. Y ahora son aproximadamente las, no sé qué hora es, la una y algo. Y nada, pues voy a hacer una pequeña panorámica, para que veamos aquí lo que tenemos ahí detrás. Ahí tenemos árboles. Y aquí estamos, ¿eh? Yo siempre va y va y... Pilar, te despides de aquí, de los amigos. Hola, que pasé un buen día. Esperamos volver a verte más veces, Pilar, que compartas con nosotros estos ratitos. Vale, pues seguro que sí. Un comento único, ¿eh? Y agradecemos que te unas, de alguna forma. Muchas gracias. ¿Eh? Damos la bienvenida. Un beso, Pilar. Gracias. 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 Gracias.